Hola, esto es Drama Life. Nací el 20 de julio de 1994. A mi papá se le ocurrió ponerme el nombre de Miranda porque el día que yo nací, el hombre cumplió 20 años de haber ido a la luna. Entonces mi papá investigó y decidió ponerme el nombre de la séptima luna de Urán, la luna Miranda. Mi mamá es una señora súper guapa, se los juro. Tiene el cabello chino y le gusta mucho el baile y es estilista. Mi mamá solía bailar en programas de la televisión como Mala Noche No y Siempre en Domingo. Su pasión siempre ha sido el baile. Mi papá es un hombre alto con el cabello súper súper lacio, quien se llama Oscar y es originario del estado de Chiapas. Mi papá fue un alpinista bastante reconocido, al igual que un ciclista y un fotógrafo de aventura. Obtuvo muchos reconocimientos por sus travesías y por todo lo que hacía, pero creo que lo más importante fueron dos récord Guinness. Muy pocas personas logran lo que él logró, por eso siempre voy a estar orgullosa de él. Gracias al trabajo de mi papá, mis padres tuvieron la oportunidad de recorrer casi todo el mundo. Tiempo después, mi mamá enfermó muy feo de los riñones, creo, y le dijeron que no podía tener bebés porque era muy peligroso. Pero de repente quedó embarazada. Mi papá recién se había ido a una expedición cuando mi mamá se enteró que estaba embarazada, entonces mi mamá le habló a mi papá y le dijo, ¿qué crees? Vamos a tener un bebé. Yo creo que de la emoción, mi papá le dijo a mi mamá que agarrara sus cosas y que se fuera hasta donde él estaba. Y bueno, nueve meses después nací yo en la Ciudad de México, pesando 3.5 kilos y con el cabello más lacio que nada. Mi mamá intentaba echarme limón para aplacarme esas greñas, pero nada funcionaba, hasta que un día decidió raparme como krillin y desde ahí mi cabello creció chino. Aprendí a caminar a los 11 meses y después de caminar gatié. Cuando entré al kinder me gustaba tanto estar ahí que cuando mi mamá llegaba por mí a la salida le pedía que por favor me dejara otro rato porque no me quería ir todavía. Cuando entré a la primaria yo tenía una sola ceja y el cabello chino y súper súper cortito y me juntaba solamente con los niños de la escuela para jugar y para comer el lunch, hasta que un día me decidí por juntarme con las niñas y les dije hola, ¿puedo jugar con ustedes? Y ellas me dijeron, no, porque tú eres niño, ¿no? Es que siempre te juntas con ellos, entonces yo me enojé y les hice el fuchi por unos años, pero ya después les hablé. Mis papás deciden divorciarse cuando yo tenía 7 años y después de eso mi mamá y yo no teníamos mucho dinero y nos fuimos a vivir con mi tía Rosy durante 2 años. A mi mamá se le ocurrió que era buena idea irnos a vivir a provincia, a Pachuca Hidalgo, para cambiar de aires o para iniciar de nuevo y fue así como nos fuimos a Pachuca. Donde ya nos esperaba mi tío Eulalio con una casa o tota súper bonita donde había muchos árboles y donde íbamos a poder vivir durante un tiempo. Mi mamá consiguió trabajo en una estética y yo entré a la escuela que quería gracias a la ayuda de mi papá. Mi mamá decide que ya es hora de que nos vayamos a rentar una casita para las dos, entonces rentamos una casa ahí por la colonia y la pintábamos y así bien padre, pero por algunos problemas no pudimos quedarnos en esa casa mucho tiempo y rentamos otra igual por ahí en la colonia y otra vez no nos pudimos quedar ahí y otra y otra vez. Por problemas de dinero y familiares nos tuvimos que regresar hacia el Distrito Federal donde mi tía Rosy nos volvió a recibir con los brazos abiertos en su casa. Al mismo tiempo mi papá empezó una nueva familia y tenían un bebé en camino. Obviamente yo pensé que mi papá ya no me quería y que pues mi hermana iba a agarrar mi lugar y ya saben. Le pusieron María Fernanda, yo les dije que le pusieran Jade, pero no me hicieron caso. Cuando María Fernanda nació yo ni siquiera la quería voltear a ver, pero como tengo un corazón de pollito a los seis minutos la vi y no podía ver algo más bonito. Entonces la cuidé muchísimo durante su primer mes de vida y me di cuenta que ella no tenía la culpa de los problemas de mis papás ni mucho menos de haber nacido. Desde ese primer mes de vida hasta el día de hoy no he vuelto a ver a mi hermana y sé que ni siquiera sabe que existo, pero si estás viendo esto yo te amo mucho. Al mismo tiempo mi mamá tenía todo el derecho de ser feliz y de reacer su vida y fue así que este personaje chaparrito pecoso quien siempre estaba impecable y olía súper rico entró a nuestra vida. Yo al principio le hacía el fuchi y no lo quería y me chocaba que fuera a ver a mi mamá, pero con el tiempo él me fue ganando y sin darme cuenta se convirtió en mi figura paterna. Por falta de dinero el último año de secundaria tuve que cursarlo en una escuela de gobierno. De verdad fue un dolor de cabeza, todas las maestras estaban encima de mí de que mira anda peínate, no te maquilles, quítate las perforaciones. No sé, me chocaban todas, se los juro. Por no aplicarme, obviamente no saqué buenas calificaciones y tuve que pasármela todo un año haciendo exámenes extraordinarios de la secundaria. En la preparatoria todo fue muy normal, creo que me llevaba más hasta con los profesores que con los compañeros, pero me la pasé muy bien. Cuando parecía que por fin iba a poder tener una casa y una familia que conformaba papá, mamá y yo, pasó la cosa más fea que me ha pasado hasta el día de hoy. Felipe tenía diabetes y nunca se cuidaba. Decía que él prefería vivir su vida como él quisiera a estar conectado a una maquilla. Y fue así que el 12 de julio del año pasado su corazón dejó de latir, convirtiéndose en mi ángel de la guarda. Fue la cosa más horrible que he vivido hasta el día de hoy. Jamás había llorado tanto por alguien. Y ocho días después fue mi cumpleaños y fue el cumpleaños más horrible de todos porque aunque la sangre no nos unía, Felipe siempre va a ser mi segundo papá. Bueno, pasando a cosas más alegres, hace como dos años los Depp me dejó un comentario en Facebook diciéndome que sí quería ser parte de una serie. Yo sin pensarlo le dije que sí, que en dónde firmaba. Y fue así que formé parte de Sinconfientes, una webserie donde salían cuatro bloggers mexicanas Luz, Kaeli, Gabi, Reggie y yo, una persona que no tenía videos en YouTube. Y después de eso, como que a ustedes les dio curiosidad esa niña de cabello de colores y perforaciones por todos lados. Y fue así que me empezaron a seguir muchísimo en las redes sociales. Tiempecito después, seguía haciendo series con Irreverente B, como Estoy Como Nunca y 1, 2, 3, donde salía con Luis y con Yuya. Tenía un canal de YouTube con algunos suscriptores, pero con ningún video. Cuando cumplí 17 años, subí un videoblog que les gustó muchísimo. Pasó las 100.000 visitas y yo así de qué, pero no me animé a seguir subiendo videos. Hasta octubre del año pasado dije, Miranda, ¿qué estás haciendo? Tienes un canal con más de 5.000 suscriptores y solo un video. Y fue así como empecé a subir videos de cosas que a mí me gustaría aprender a hacer, como las manualidades o las recetas de comida. Fue así como me decidí a subir tutoriales para internet. A ustedes les empezaron a gustar mucho los videos y me empezaron a pedir más y el número de suscriptores aumentó y las vistas y todo. Desde el día que Luzet me invitó a Sinconfían desde hasta el día de hoy ya son casi 3 años de leer todo lo que me ponen en Twitter, en Facebook y aquí en YouTube. De grabarme, editar y subir un video para que yo me emocione al ver que les gusta lo que les enseño. Esta soy yo a mis 18 años. Tengo un amor por la gastronomía, las artes visuales y las artes plásticas. Aún no sé qué carrera elegir, pero soy feliz. Vivo con mi mamá, con mi tía y mi papá me procura y me quiere muchísimo desde Guadalajara. Y también tengo a Felipe cuidándome desde el cielo. Y los tengo a ustedes, que me ven desde muchísimas partes y que me hacen reír con cada comentario y me sacan sonrisas cuando más lo necesito. Que me dedican tiempo para ver mis videos. A todos ustedes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Llevamos poquito tiempo juntos, pero si ustedes quieren, el tiempo jamás se detendrá. Recuerden que lo que piensen acerca de este video es opinión y se respeta. Desde el lado del internet, Miranda Ibañez. Bye.